¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Y que revientan las grabadoras! ¡Solo tambor! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Por ahí dicen que revienta! ¡Hormura toda la banda! ¡Por ahí dicen que revienta! ¡Hormura toda la banda! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Oye pueblo que rico caldo! ¡Y no se te vaya a mojar la grabadora! ¡Y eso es que apenas son 10 años! ¡Y vamos! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Y vamos! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Por ahí dicen que revienta! ¡Hormura toda la banda! ¡Por ahí dicen que revienta! ¡Hormura toda la banda! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Y esa grabadora! ¡Sí que es poderosa! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Con esa grabadora pones a todo volumen! ¡Menguérvete pa' tu casa! ¡Ey! 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 ¡No a paves la grabadora! ¡Salvete pa' tu casa!